Y ya que estamos resolviendo preguntas curiosas, los invito a ver la siguiente cápsula. Una colaboración de Curiosamente, que nos explica de manera sencilla y didáctica, el por qué los planetas son redondos y giran. ¿Por qué los planetas son redondos y giran? La Tierra, al igual que todos los planetas que conocemos, tiene una forma casi esférica. Ninguno es un cubo o un tetraedro. Esto sucede porque la gravedad tiende a jalar todo el material hacia el centro. Y la única manera de que toda la masa esté lo más cerca posible del centro de gravedad es formar una esfera. Un efecto similar se puede ver en la manera en la que el agua forma esferas cuando se encuentra en el espacio exterior. O cuando haces burbujas de jabón. Aunque en este caso, lo que las atrae hacia el centro no es la gravedad, sino otra fuerza llamada tensión superficial. En el caso de los planetas, como la Tierra, este proceso se llama ajuste isostático. Y es el que hace que las montañas tengan un límite de altura. Los fragmentos que están demasiado altos o se caen o empujan a los demás. En el caso de los asteroides mucho más pequeños, la fuerza de gravedad es tan débil que no hay ajuste, y pueden tener la forma que se les antoje. Mira que a gusto. Como este, que tiene forma de pepino. ¿Y por qué todos los planetas giran? Hace unos 4.500 millones de años no existía el sistema solar, sino una nube de gas y polvo, con algunas partes más densas que otras. Por efecto de la gravedad, los fragmentos empezaron a agruparse en torno a un centro, siguiendo trayectorias geodésicas. Así, la nube empezó a girar cada vez más rápido, como cuando un patinador que da vueltas encoge los brazos y aumenta su velocidad. La velocidad aumentó tanto que la nube formó un disco, como cuando se hace una pizza. Poco a poco, las partes más densas comenzaron a concentrarse, formando planetas que siguieron rotando debido a un fenómeno llamado conservación del momento angular. Por eso, todos los planetas del sistema solar giran en la misma dirección. Al contrario de las manecillas del reloj, si se ve desde el norte. Excepto Venus, que gira en sentido contrario. Y Urano, que se puso loco y gira de manera perpendicular a la elíptica, probablemente porque recibieron sendos guamazos que los voltearon de cabeza y de lado, respectivamente. En el caso de Venus, podría ser un planeta que venía de paso y una vez que conoció al Sol, decidió quedarse. ¡Curiosamente! Te invitamos a ver nuestros videos sobre la gravedad y sobre la formación de huracanes. Y a suscribirte a nuestro canal.